Bueno, seguimos aquí en vivo, estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí en la plaza principal. Van llegando apenas los obreros, van llegando aquí en la plaza principal para esperar a la licenciada Susana Prieto Terrazas, que en un momento más va a anunciar la siguiente fase de lo que es el movimiento 2032. Un lindo por pasión de amor, es como quieres, panza como calabaza, paquera que pica y tu al lado de rayas, como que te sobran los sentimientos, siempre y cuando haya dinero, por el dinero estén yo, tiene lo que tú no vas a ver, siempre y ahora son fuertes para levantarte. Y ahora es que jamás recoge lo que han recogido antes. ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la plaza principal. En unos minutos más llega la licenciada Susana Prieto Terrazas. En unos minutos más llega la licenciada Prieto Terrazas para anunciar lo que es la siguiente fase de lo que es el movimiento 2032 aquí en Matamoros. Ella convocó a los obreros en punto de las 2 de la tarde aquí a la plaza principal. También las personas que son ajenas a este movimiento también los invitó para que se sumen en apoyo a los amigos trabajadores de aquí en Matamoros. Ella va a anunciar la siguiente fase del movimiento 2032 que será la de la derrocación de los sindicatos, los sindicatos de aquí de Matamoros que son los de Chuy Mendoza, los de Longoria, los de Serrata y el Sarri. Por favor, les pedimos que compartan esta transmisión. En unos minutos viene la licenciada aquí a esta plaza principal de Matamoros. Por el momento van llegando los amigos trabajadores, los seguidores de aquí de esta página. van llegando los amigos trabajadores de aquí a la plaza principal. Estamos totalmente transmitiendo desde la plaza principal, desde la página Causa Probable de Fernández Castañera. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Les pedimos que compartan esta transmisión. En unos segundos más, en unos minutos más, viene la licenciada Susana Prieto Terraza para subir acá arriba lo que es el kiosco. Aquí hay favoritos, el señor Oscar Parías, el favorito de la licenciada. Bueno, en unos minutos más, arriba la licenciada Susana Prieto Terraza para dar a conocer lo que se va a hacer con el movimiento 2032. Que es la derrocación de los sindicatos, como ya lo había dicho anteriormente. Vamos a observar alrededor de lo que es el kiosco para que vean que poco a poco va llegando los obreros a esta convocatoria que lanzó la licenciada Susana Prieto Terraza. Les pido que compartan esta información a sus contactos, compártanla, compártanla a todos sus contactos para que llegue el mensaje de la licenciada Susana Prieto Terraza hacia los líderes sindicales y también el anuncio de la nueva creación de un nuevo sindicato. Ah, y lo más importante, va a dar su pronunciamiento ante la situación de los partidos políticos que al parecer se quieren colgar de la fama del movimiento 2032 para las entrantes campañas electorales. Cosa que no van a permitir aquí los obreros ni la licenciada Susana Prieto Terraza. Que en unos minutos más, arriba aquí a la plaza principal. Bueno amigos, ya van llegando más obreros aquí a la plaza principal. Van llegando más con sus cartelones. Esto se va a llenar poco a poco. La plaza principal, en unos cuantos minutos más, viene la licenciada Susana Prieto Terraza para anunciar la siguiente fase del movimiento 2032. Aquí están los amigos de Brick Finish. Unidos, si se puede, 2032. Van llegando los trabajadores de la maquiladora Brick Finish para presenciar lo que va a decir la licenciada Susana Prieto Terraza en esta plaza principal. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! En este clima cálido en Matamoros van llegando los obreros a la plaza principal Hace rato hubo un poquito de llovizna y aún así fueron llegando aquí a esta ciudad, a esta plaza En este domingo familiar, están llegando los obreros aquí a la plaza principal En unos minutos llega la licenciada Susana Prieto Terrazas Va a arribar a la plaza principal para anunciar la siguiente fase De lo que es el movimiento 2032 El cual cabe mencionar que algunos partidos políticos han hecho foro de este movimiento El cual esto no le pareció a la licenciada No quiere que ningún partido político se cuelgue de la fama del movimiento 2032 Porque es un movimiento que iniciaron los obreros, hecho por los obreros Y no se debe tener otro fin más que el fin del beneficio del trabajador En unos momentos más, por ahí estará arribando ya la licenciada para estar con ustedes Unos momentos, unos momentos más, claro que sí Ánimo, ánimo, que se vea ese ánimo de toda la raza de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a saber si aparece por ahí para tratar de entrevistarla antes de que llegue al kiosco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Reinfro. Yo creí que nunca lo lograría y también es de BaZan. Es donde le pusieron ahí los puntos sobre las IES y las empresas porque no pueden sacar su producción porque La VaZan no quiere firmar los convenios donde no habrá deducción del 3% sobre los bonos. esa planta también va a pactar de la misma forma que va a pactar van a pactar los 32 mil pesos en pagos semanales de aquí a que termine el año yo les dije a todos ustedes que no todas las empresas iban a poder pactar en los mismos términos no se trata de prescindir de fuentes de trabajo se trata de fortalecer la economía de los trabajadores y aunque se las paguen en 30 semanas de que ya que se termine el año pues igual van a ser 32 ¿y qué se los van a gastar? ¿me pichan una cagó a mano? puro borracho en la planta vamos, me voy a poner una parfalina allá pero con los de Mecalux porque los han hecho sufrir mucho es puro hombre, si bien dado, montado y la chacáis aquí solo a tomar un paré si se merecen las dos caguamas es más Mecalux, yo las picho compañeros, llegó la hora no somos todos los que somos ni estamos todos los que éramos pero vamos a estar, sí, yo sé que sí por supuesto, es la primera cita y fue de ayer para hoy y solamente en mi Face y normalmente al Face estaban pegados o están pegados todos los que todavía no tienen el 2032 los que ya lo obtuvieron a ver, ¿quién está? ¿quién está? a ver, ¿quién está? a ver, representante de dónde ¿quién está? 그거 no tienen el 2032 Adier Adier Tri-Ko Novalink Adier Shumex Taiko Inteba la 2 es la misma la 2 Robert Chao aquí mis viejas, pero están bien montadas ellas que ya les quieren hacer el nuevo gamote pero no se va a poder, van a ver si está no me voy mis guerrerotes, ¿saben por qué estoy aquí? ¿saben por qué estoy aquí? porque componentes universales me pichó el viaje ¡ah! ¡las amas de caso! ¡aplausos! ¡las amas de caso! es la verdad que me han hecho llegar hasta las lágrimas pero hubo una sola empresa que le valió madre que yo le dijera que todo era gratuito y que no les iba a cobrar nada y esa 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 empresa fue componentes universales los chavos en el primero y en el segundo turno hicieron ahí una cooperacha de 100 baros, 200 lo que fuera su voluntad y por si andan preguntando hacienda y todos los objetos de aquí en Matamoros que no me quieren ¿qué pongo mis gastos esta vez? componentes universales los moneros, los moneros todo el país muchas gracias muchas gracias de todo cora neta hijo me acuerdo y luego me pongo a llorar no sabía que usar el dinero y no sabía pero sacaron la diosa y en los primas muchas gracias de todo corazón yo quisiera hacer un paréntesis ahora para decirle a los compañeros de componentes universales primero y segundo turno que fueron un movimiento ejemplar nunca me dijeron venga componentes universales como me decían los demás siempre fueron sumamente disciplinados esperaron que le pusiera mucha más atención a las empresas que tenían mayor contingencia y ellos ahí firmes todos esperaban a que yo llegara a veces me veían pasar como 10 veces al día y nunca me paraba nunca oye ahí lloré y así que me iba a llorar nunca tuve otra noche los compañeros de componentes universales fueron un grupo sólido fueron un grupo muy sólido miren me trajo una señora para mis bronques fueron un grupo muy sólido muy disciplinado creo que nomás una vez fui y lo regañé cuando se estaban peleando con la delegada a partir de ahí muy disciplinados con un corazón sólido y lo que hay en la neta posible chido porque ya no quiero verlo muchas gracias muchas gracias a componentes universales que trajeron a Dalí y lo que hay en la neta posible a la neta posible se ve se siente susana está presente se ve se siente susana está presente se siente susana está presente mira allá están allá están ya los vi los llorones que decían que nunca iban a arreglar que ya se querían meter no se hagan güeyes los tengo bien chica ay que miedo por dios ya que vamos a hacer es que ya vino Mendoza y nos cagó y nos dijo que quienes somos y que él nos va a arreglar todo ya ni les dije nada les dije métanse pues los chillones y me gustan pero que creen que ya arreglaron 2032 aplausos a gran prologos si se pudo 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 y allá atrás está otro grupo que amo con el alma este no me decía que fuera me perseguía por todo como a donde iba iban ya como por allá a la una de la mañana me decían oiga es que la estamos siguiendo las voces del día chigones primer nivel jóvenes me gustan los jóvenes aunque Soriana me gustaba mucho pero pues también trabajaron ni modo ante un billetillo cuando uno está jodido pues no hay que presionar a nadie pero estos chavos que sabían que eran minoría no se doblaron jamás es más casi creo que se metieron porque les dije que se metieran si no hicieran que van a vivir a fuera de la plaza y yo estoy muy orgullosa de ellos y sobre todo primer llamado de anoche para hoy tengan una representación aquí yo quiero un gran gran aplauso para los jóvenes de Toyoda gracias gracias Toyoda ahí el Gandaya Longoria no quería ceder tampoco con la cuota no cedió al último ahí Longoria Gandaya regresa a los chavos de Toyoda y a los chavos ya fuiste y te armaste con la banderita de TFI ya estuvo tu chombro ahora sí te bajas de de veras y no cobres por lo que no hiciste ¿quién más? Fischer ¿cuántas Fischer? tan divididos esos Fischer tan cabrones esos no los podía quitar de la malla se parecían a los de Blanquita me vale madre morir como chango pegado de la malla pero así no me muevo hijo la pobre Adela les tienen miedo güey siempre dijo que era bien violento ¿eh? siempre dijo que era muy violento ¿quién dijo? Adela ay Adela si son re buenas personas los chavos de Fischer gracias por estar aquí Fischer empezamos esta nueva etapa la segunda y la más importante el movimiento 2032 del que son parte activa todos todos los movimientos que están aquí en su gran mayoría de Mendoza luego de Longoria y de Bazán son trabajadores que sin tener derecho al 20% de aumento salarial ni al pago del bono único de 32 mil pesos le echaron toda la carne enlazador y dijeron si los de Villafuerte pudieron yo puedo los de Villafuerte pudieron los de Villafuerte en lo oscurito las ratas sin tener derecho a emplazar a huelga se la jugaron y se la jugaron a algo que es maravilloso maravilloso y que espero que lo valoren porque aunque si hay representaciones de casi todas las empresas los trabajadores logran sus objetivos y se van de la lucha ahí les va el primer ejemplo de eso fue Politech ¿no? ahorita en las redes sociales me dijeron ¿dónde está Politech? Politech estás quedando muy mal chavos ¿dónde? ¿dónde está? ¡ah! te mandaron de a Solimán te castigaron ¿eh? va que te regañen la link y dijeron a ver qué quiere la loca no te voy a ubicar ¿no? acerquete va y estos trabajadores sin demeritar jamás el valor que tuvieron los de Villapuerte pero fue otra etapa porque todo el mundo creía que los de Villapuerte no iban a salir de las plantas al estallar la vuelta los cepillos menos con el que las vomitaba y les decía hasta que se iban a morir pues les decíamos hay mucho miedo no van a salir y salieron pero tenían una acción legal que estuvimos forzando y forzando y forzando y forzando cuando llega Pionex que sirvó más con Pionex muy bien amigos aquí están todos los de las distintas fábricas de los sindicatos están escuchando lo que la licenciada Susana Prieta Terraza y llegaron 5 trabajadores anunciando aquí en la plaza principal hablando de los logros sindicales del 2032 un movimiento que que iniciaron los obreros y que han hecho los logros pero tenemos derecho al 2032 no no como que no pues no wey para que me pregunte pues no pues que vamos a hacer y ya lo más no lo puedo decir públicamente porque soy el perito experto en materia de derecho laboral y estos weyes aquí en Tamaulipas andan buscando meterme al voto pero no se les va a hacer entonces compañeros esa gente de Mendoza de Bazán y de Longoria hizo históricamente en México lo que toda la doctrina socialista y comunista dice pero que no había dice pero que no había precedente histórico de que lo hicieran dijeron si la empresa tiene utilidades por mi fuerza de trabajo se pararon afuera de las empresas y dijeron gáname wey si quieres que entre a calar gáname y que hago salen los gerentes es que ustedes no tienen derecho y que hago 2032 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 un mercado privado No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. Ya no es como Televisa, ¿verdad? Que llegas con una camarota. El Zoom. ¡Oh, trae anillo de diamantes! ¡Se lo robó un obrero! No, no. No, ya no son así. Y aquí el joven con su telefonito puede transmitir al mundo. Hemos evolucionado. Y gracias a eso no se perdió la heroica lucha de Matamoros. ¡Arriba los obreros de Matamoros! ¡Arriba los obreros de Matamoros! ¡Arriba los obreros de Matamoros! ¡Viva la licenciada! ¡Viva la licenciada! ¡Viva la licenciada! ¡Viva la licenciada! Ya veo los encabezados mañana por su culpa. Se debilita abogada. La plaza llegaba solamente un poco más allá de la mitad. Unas decenas de trabajadores fueron a la plaza. No, gracias a todos por eso. Hay que mover esas comisiones. Nosotros ya tenemos unas. Pero resulta que ayer vimos... No es nada nuevo, ¿eh? Pero vimos en un medio informativo que se llama La Izquierda Diario que se llevaron supuestamente dos trabajadoras de AFX que formaban parte del movimiento AYT32 y que empezaron a hacer unas artes estupideces. Es que el problema es que esas trabajadoras estuvieron el día que se les desbordó el movimiento porque estaban aquí se fueron al sindicato todos envalentonados diciendo somos muchos y gritaban como locos ¡Fuera Villafuente! ¡Queremos Auditoría! ¡Queremos Huelga! ¡Queremos! Estaban todos como locos todos y se fueron para allá y ellas estuvieron ese día. Ese día a Villafuente con toda la razón del mundo porque yo lo vivía en vivo y ahí ¡Joder! Lo estaban linchando y lo querían linchando y el bato así está arrinconado y todo y dice ¡Queremos Huelga! ¡Sí, Huelga! Dice... Bueno... Estaban con la banderita azul y la banderita azul y la banderita azul y la banderita azul pero el sindicato no tiene una banderita ¿no? ¡Ladrón miserable! Lo que quería era quitárselos de encima era una turba enardecida Creo que hasta yo hubiera hecho lo mismo si se veía gacho entonces fue lo único cierto que dijeron cada quien los trabajadores se cooperaron hicieron sus banderas rotinegras fueron a los pendejos a poner banderas rotinegras a todas las empresas y hasta se metieron a sacar trabajadores ¡Vámonos! ¡Estamos en Huelga! Dios mío de mi vida y yo matándome desde mi pueblo ¡Compañeros! ¡Eso es ilegal! ¡Vámonos! 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 ¡Y los corrieron! ¡Y los corrieron! Esas dos trabajadores que aparecieron en la izquierda diario son de esas las corrieron por poner la bandera ¿sí? ¡Agarraron su cheque al cien! ¡Epa! ¡Epa! ¡Hay que aclarar lo que hay que aclarar! Porque quien realmente se mueve yo sé que estamos aprendiendo y vamos cometiendo errores y que está cambiando como les digo que a un trabajador le digan toma ahí tantos 400 mil pesos y que la licenciada preta le diga de eso no se trata se trata de que no firmen y siguen la lucha pues me tiran con un dedo se van si cuando les estábamos tomando datos para el despido una señora se fue con Villafuente y ahí andaba diciendo en el sindicato tengo pruebas porque la grabaron ¡Ay no! es que me pidió el número de mi cuenta de banco del aeronómico primero quitaba credenciales del lector yo y luego me iba a gastar los 300 pesos que la señora tenía su tarjeta de crédito porque no, estaba no era negocioso pero ahí las compañeras no sé cómo se relacionaron con el señor Javier Zúñiga que nos llevaba a Guayloches que les llevaba a ustedes y ahora resulta que el movimiento 2032 es del del sindicato minero ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡Ay no mames! ¡No hombre! Y lo que más preocupa de la aparición de estas chicas y preocupa no porque no por la friega que me llevé o que me sigo llevando sino porque es muy raro que una persona que estuvo de lleno pero en el 2032 no pronuncien ni nombre no sé si está raro ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuánto más les pagarían a esas trabajadoras porque le atribuyeran el movimiento 2032 a Javier Zúñiga? ¡Con poco se venden! ¡Sí! ¡Ah! Y entonces dije yo no es la primera vez que utilizan a trabajadores tienen que ponerse muy bruchas o sea muchos de ustedes oiga para controlar la ayuda y los noches y la agüita y su nombre y su teléfono nomás ya van me preocupo mucho esa entrevista que dijeron que tenían el listado de 1.600 trabajadores con sus números de teléfono y que ya había ayuda internacional de fondos de luchadores internacionales ¿van a bajar una feria? o sea yo no cobro o sea yo no cobro y todo el mundo va a empezar a bajar una feria de 2032 pues ¿cómo? ¿Sí me explico? ¡Sí! ven cuál es la preocupación y ahí porque en cuanto les paguen el 2032 se meten y ya no vuelven a la plaza hay que seguir adelante es que cuando yo llegué a Matamoros todo el mundo me dijo que lo que querían era quitar a los sindicatos yo les dije que en ese momento no se podía porque en ese momento había que emplazar a huelga y de acuerdo a la ley federal del trabajo solo se puede emplazar a huelga por conducto de un sindicato pero no se vale que nadie lleve agua a su monido AFX con todo lo que los quiero no formaron parte del movimiento 2032 como tampoco lo formó Politesh ni las otras 13 empresas que no estallaron la huelga el movimiento 2032 surge después del estallamiento de huelga ¿sí? como una rebelión contra Villamuerte porque en vez de tener el 20 el 100% de aumento salarial como decían los contratos colectivos de trabajo le hice un favor a las empresas y pidieron 20 pero los trabajadores dijeron si me pagan el bono que dijo la loca de Juárez que es de 32.251 pesos se los paso y que nomás me aumenten el 20 las primeras 15 empresas no formaron parte del movimiento 2032 entonces compañeros aunque iniciaron esos compañeros en la lucha con nosotros ¿sí? aunque Politesh a través del compañero y varios que me han escrito y las 15 empresas se suman al movimiento 2032 creo que para poder enviar representantes del movimiento 2032 tendrá que ser la gente que tuvo pegada las 24 horas del día por 3 semanas al movimiento 2032 ¡No! 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 Solo esa gente sabe lo que es el movimiento 2032 entonces pues no vayan a dejar que la gente se aproveche de ustedes compañeros yo sé que hay compañeros que traicionan las causas por un aumento de 10 pesos más que los demás y por ser nombrados jefes de línea porque el poder le gusta a todo el mundo pero no vayan a permitirlo este Izquierda Diario ya se había metido en el movimiento obrero allá en Juárez tiene fama de meterse porque casi toda la gente del MTS trabaja ahí en el Izquierda Diario allá Movimiento de Trabajadores Socialistas y siempre llega a los movimientos cuando ya se ganaron ellos llegaron la última semana del movimiento de Villapuerte aquí y fueron y tomaron hicieron filmaciones con la Coca-Cola y luego decían oh la Coca-Cola está muy organizada los trabajadores que tienen conciencia de clase más allá de cualquier expectativa del capital desafían el fascismo y juntos con una sabor afuera de su planta logran llevar a cabo el más exceso sueño de Carlos Marx y y ¿sí? porque hay mucha gente que cree que la clase trabajadora se puede organizar sola ¿se puede organizar sola la clase trabajadora? ¿sin ayuda de nadie? pues se pueden organizar pero para linchar a Villafuerte pero no van a pasar de ahí porque si no sé qué voy a hacer si no sé lo que es una huelga todo el mundo creyó que el día que este mes lo sacó y que lo mandó a poner las banderas para descansar que estaban en huelga ojalá y la clase trabajadora se pudiera organizar sola para que no tuviera esas sanguijuelas humanas chupasangre en seguida de ustedes queriendo bajar recursos del 2032 de algo que no les corresponde ni a nivel nacional, ni local ni internacional este movimiento ha sido completamente gratuito este movimiento ha sido de los matamorenses obreros o no de las amas de casa que han visitado plantón por plantón de los que han traído café y pan y a lo mejor por eso también es un lugar del sindicato que viene y nos dijo ah, pues es que yo lleve loches y agua no a link y a la coca entonces dijo también el movimiento 2032 es nuestro es muy importante que ustedes sepan les leí una vez pero luego casi nunca me felan de nada más quieren saber si ya su empresa firmó el 2032 pero una vez les dije cuando les leí el contrato colectivo de trabajo de Prointro de Bazán les dije que no había ninguna prerrogativa adicional a las mínimas de la ley federal del trabajo en ese contrato que nos estaba aprobando que necesitaban el 4% de todas sus prevenciones diarias semanales mensuales y anuales sin hacer nada por ustedes y también un día el glorioso Trinonex nos trajo una copia del contrato colectivo de trabajo ¿por qué está fallando ahí? del contrato colectivo de trabajo y ahí supimos lo de la cuota sindical de Mendoza que se jacta de ser el que cobra el 3% se jacta de ser el que cobra el 3% ¡ay qué lindos! por aquí hubiéramos empezado y así que no hemos conocido ¿qué cobra más barato que Villafuente y que Longoria y que Bazán ¿qué cobra el 3%? es una ganga ¿cómo son ustedes desconsiderados con ese vato? pero cobra el 3% de todo y luego le ahorran 10 mil pesos mensuales que para la recreación y esparcimiento de los trabajadores y sus familias por planta ¿perdón? ¿tienen 30 plantas el güey? ¿cuándo les han hecho algo de esparcimiento y recreación en el sindicato de Mendoza? ¡ufas! creo que me lo terminé compañeros ahí dice que Mendoza se queda con el precario 30% de las cuotas de los trabajadores de las 30 empresas que representan y que el 70% compañeros se va a la confederación ¿qué es eso? la CTM ¿no saben verdad? ustedes todos los días durante todas sus mamás y todo ya Fidel Velázquez y le ha chocado ya ni podía hablar y lo detenían así por otro lado pero nadie sabía lo que es la CTM y que ustedes estaban conectados con ella ¿no? bueno pues los sindicatos de Mendoza de Longoria de San de Leal y de Villapuerte pertenecen a esa confederación y por lo tanto de la cuota del 3 o 4% de sus percepciones ordinarias y extraordinarias de su salario ordinario el tiempo extraordinario las vacaciones la prima vacacional el aguinaldo el reparto de utilidad y hasta la pinche indemnización se llevan ese porcentaje el sindicato el 30% se queda aquí y el 70% de su fuerza de trabajo se va a la CTM para mantener a los candidatos del PRI con paz porque son del PRI pero ahora ponganse truchas aprendan si no no avanzamos el ventado Gómez Urubia que vivió como un gran sal en Canadá como 12 o 15 años ya ni me acuerdo que es el líder de sindicato de los moneros y ahora senador en la cuarta transformación ¿sí? acá van a anunciar que va a crear una confederación papitos o sea así que muy seguramente verán ustedes que el sindicato de mineros por eso me encabrono tanto verán las trabajadoras en la izquierda diario ¿verdad? dándole crédito a Javier Súchiga que es el representante aquí o que anduvo aquí por el sindicato de mineros entonces ahora ese 70% me deshagan de cuenta que va a pasar de la CTM a que se va a la confederación 50% ¿quién sabe? como se llame porque CTM los analistas políticos yo soy de una ferneta CTM ¿verdad? que cambie nomás de partido político la confederación ¿a qué cuarta de su formación tan simpática? en Matamoros compañeros se trata de que se registren sindicatos independientes de estas confederaciones que son unas verdaderas sangrijuelas humanas chupasangre de trabajador se trata de que los sindicatos se dirijan por trabajadores que laboran en esa empresa en cada empresa que conoce las utilidades de la empresa en contracomposición con eso conoce las necesidades y deficiencias de los trabajadores la precariedad de sus salarios el sistema de esclavitud en el que laboran para entonces cada dos años que se debe realizar el contrato colectivo de trabajo y que ustedes tampoco sabían cuando yo llegué a Matamoros se luche por mejores condiciones de las que dice la ley porque ustedes le pagan el sindicato personalmente yo creo que no es malo porque hay muchos trabajadores que dicen no, ni madre yo no más no quiero sindicato yo tengo mis dudas tendría que decidir pero un trabajador que no sabe no puede decidir ni siquiera puede decidirse ni siquiera puede decirse que su decisión es incompleta libertad porque para optar por el plan A y por el plan B tengo que saber cuáles son los dos planes si no sabemos compañeros a lo que nos vamos a meter Matamoros se ha convertido en la carne de cañón de todas esas anguijuelas y no se vale que se prostituya un movimiento eminentemente obrero que surge con esa necesidad y que no más preguntan cómo de decir que no quiero los sindicatos el sindicato en sus estatutos prevé cosas maravillosas como la doctrina de Marx agrupaciones de trabajadores que se unen en un frente común para la defensa de sus intereses y para lograr mejores condiciones de trabajo y en consecuencia de vida ¡guau! ¡qué chico! no llegaran y le dieran como a la trabajadora de AFX un viaje a México con todo incluido ¿verdad? al nuevo líder de cada sindicato porque entonces ahí va a quedar la democracia no no podemos integrar sindicatos independientes si no tenemos conocimiento de a qué nos vamos a meter pero tampoco compañeros podemos ser tan ingenuos de concederle ni a la pinche el deseo aprieto ni al sindicato de mineros ni a la izquierda diario ni a ningún cabrón que quiera utilizarlos que porque ellos sí saben venga a cambiar el botín de manos no se vale entonces compañeros cuando den sus datos bueno amigos ya los escucharon a la licenciada el pronunciamiento que cuando den sus datos a una persona ya la escucharon el pronunciamiento que tiene nombres y teléfonos y me volteo para que me conozco muy bien amigos ya escucharon la licenciada el pronunciamiento que tiene hacia el sindicato minero este el pronunciamiento que tiene hacia el sindicato minero disculpen bueno ya la escucharon a la licenciada Susana Prieto estamos totalmente transmitiendo en vivo aquí en la plaza principal escucharon su pronunciamiento hacia los sindicatos por la derrocación de los sindicatos de Chuy Mendoza Juan Villofuerte Bazán y Longoria también para este crear un nuevo sindicato pero este es independiente dice que no tiene nada que ver con los sindicatos mineros no tiene nada que ver con Javier Zúñiga ni con el senador Urbiate como se llame bueno este es el pronunciamiento de la licenciada Susana Prieto Terrazas quien va a iniciar la siguiente fase de lo que es el movimiento 2032 que es la elaboración de un nuevo sindicato independiente hecho por obreros y este ahorita por el momento va a crear comisiones como lo habían escuchado anteriormente bueno hasta aquí mi reporte se despide con ustedes amigo y servidor reporter de causa probable de Fernández Castañeda Víctor Rodríguez hasta la próxima gracias 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 Gracias.